qué tal amigos cómo están sean bienvenidos y en esta ocasión estamos aquí en un nuevo vídeo de american truck simulator en esta ocasión les traigo este bonito irisar y seis con la cromática de pacífico y pues de noche voz el día de hoy vamos a hacer un viaje desde aquí de la terminal de puerto vallarta con destino hacia tepic así que pues no vamos a ver qué tal nos va en esta ruta ya que este viaje nos lo pidió ya hace tiempo el amigo menguin animations así que pues bueno vamos a ver qué tal nos va en este viaje de hecho pues tiene tiene poquito que le trajimos un vídeo a este compa pero también ya le debíamos esta ruta pero bueno en el vídeo del sultana ya les expliqué el por qué no tenía la terminal de de tepic entonces pues vámonos amigos y yo culpando no las actualizaciones y si estaba ahí nada más era quitar el mapa de méxico extremo estamos así que vámonos chavos ahí tienen otro factor que a lo mejor puede que por eso no les parezcan algunas terminales y aquí está un elite de de los nuevos irisar y 6s anda de visita aquí en puerto vallarta y pues bueno amigos pues vámonos vamos a ver qué tal nos va en esta ruta pues de hecho estos irisar y 6 me parece que actualmente ya no ya no se ven muchos en la línea de pacífico ya ven que tuvieron una remodelación ahora tienen los nuevos irisar y 5 eficiente y también tienen este algunos pbs bajados de nayar bajados de conexión bajados de elite y pues ya se la saben no sus modificaciones hay medias raras entonces pues es la la flota que actualmente tiene pacífico pero yo ya no he visto de estos y 6 muchas gracias amigo muchas gracias que amabilidad que me queda la vuelta amplia si no íbamos a banquetear con esta cosa entonces pues vámonos vamos a nuestra primera escala que es aquí luego luego el nuevo vallarta y ya de ahí las que tenemos aquí en el parabrisas de hecho tenemos el el polarizado placoso ya que he visto fotos de estos y 6 de pacífico que tenían polarizado tenían polarizado el el parabrisas y pues con justa razón ya ven que es de estos lados del pacífico pues si está si está más caluroso y pega más fuerte el sol ahí estamos hay algo de tráfico aquí este en puerto vallarta de aquí donde es el buen amigo manuel granados por cierto tenemos el semáforo en verde estamos puerto vallarta tepik aquí va un Futsa si no se llama así Futsa me hace muy raro ese nombre Futsa creo que lo pronunció bien se ve esta línea para donde vaya nunca había escuchado de ella Riviera Nayarit ya había visto la skin de este bus pero pues no en la vida real yo no los he visto y no sé para dónde van Riviera Nayarit no sé si aquí se llama ahora nuevo vallarta no sé Riviera Nayarit yo creo que si no por algo ponen ahí los letreritos ahí estamos ahí estamos pues bueno amigos vamos a dar vuelta aquí a la izquierda aquí nos esperamos para que alcance a dar vuelta el troque y pues vámonos vamos a hacer nuestra primer escalita y por cierto amigos ya los miembros del canal van a estar viendo los vídeos una semana antes que el público o si no se han convertido miembros del canal les hago la invitación de hecho con este vídeo estamos abriendo esta esta nueva cómo se le dice cómo se le dice se me llama se me se llama se llama ahí cómo se llama no olvide el nombre pero pues bueno a ver si ahorita me acuerdo a esta ventaja es la ventaja que tienen los los miembros del canal poderlos ver los vídeos una semana antes que los demás pues pues bueno chavos ahí les hago la invitación pues bueno amigos aquí estamos en nuestra primera escala aquí en la terminal de grupo estrella blanca de Nuevo Vallarta o al parecer ahora Riviera Nayarit por lo que decía ahí y pues vámonos es una breve escala amigos y aquí tenemos este Elite Select un MP135 vámonos ayuda de hecho todavía tengo puesto la palanca de cambios que usamos en el vídeo del sublutano ya iba a ser el cambio amigos ya la costumbre no ahí estamos vamos a esperar a que cambie el semáforo Puerto Vallarta Tepic fraccionamiento Costa Coral ahí está vámonos mira qué chido se ve este puente amigos se ve muy bonito bueno ya no se vio tanto ahí por el polarizado pero espero que lo hayan alcanzado a ver muchas gracias mi amigo muchas gracias oh bueno sé que me iba a dar el pase ah este ah este es doble carril no había visto si estoy bien traumado banda ya cada vez que veo que viene un carro de para incorporarse a donde venimos ya estaba miedo porque ya ven que de repente se te dan el metidón y pues terminan chocando con uno si hay bastante turista miren nomás está cargado de tráfico y ahora aquí qué 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 pasó están parados o qué onda se está echando de reversa ahora 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 como que se andan peleando esos no se andan peleando el de la guardia nacional ahí jeje ahí estamos ah por eso se hizo el tráfico como se reduce pero no sé los que estaban ahí este a los que le silbé como que estaban haciendo más más movimientos extraños no como si estuvieran agarrando aventándose la lámina ahí estamos uy me brincaí las las boyas ahí estamos uy aguas 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 me imagino que aquí pasa lo mismo aquí adelantito ya se reducen los carriles y que por cierto ya se inauguró la nueva autopista bueno al tramo de de cubota para ir hacia guadalajara donde ya es un poquito más rápido para ir a a la ciudad de guadalajara ahí estamos las varas la peñita esas son nuestras siguientes escalas y pues bueno amigos aquí le continuamos vamos ahí estamos y con cuidado estamos no recuerdo qué número de carretera es esta ah creo la ah la 200 cierto 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 ya me acordé ahí estamos vamos y pues bueno chavos espero les esté gustando este viaje hay de ratos me quedo callado para que disfruten el sonido del motor del bus y más aparte me ando concentrando si va bastantes vehículos se va a cargar esta carretera que se va a cargar esta carretera por acá te pic guadalajara sayulitla no sayulita sayulita No había alcanzado a leerle muy bien Ahí dispensen Ahí por ese error Me gusta bastante esta ruta Es que chequense nomás Los árboles como que forman un arco Se ve padre, se ve padre Me gusta demasiado Esta ruta amigos Una estrella roja de Puebla Está bien perdido por acá Viaje especial Aguas, 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 aguas Son esos troques los que van un poquito más despacio Una si que por la dimensión Y la carga que llevan Tienden un poquito más despacio Bueno aquí nos vamos en convoy todavía Porque rebasar aquí está muy peligroso Las curvas están cerradas No se puede chequos No se puede Entonces mejor aquí con calma Aunque lleguemos tarde No pasa nada pero Es mejor llegar tarde Que pues quedarse aquí Si viene otra curva Creo que el primer lugar Donde vamos a pasar Es en la peñita amigos Esa va a ser nuestra segunda escala Y me parece que es aquí A ver que dice aquí Que dice aquí Disminuye su velocidad Por grado próximo Si miren la peñita Aquí amigos Es donde vamos en nuestra Siguiente escala Me imagino que debe ser aquí Donde están estos autobuses Ah era orillarse acá Miren bueno Sin modos me voy a parar De este lado Pasajeros con destino La peñita Ahí estamos Abrimos la puerta La cajuela Pues pásele Ahí estamos amigos Si no Nuestra segunda escala Chéquense Qué chulada De autobús Tremos el día de hoy Y pues bueno Chavos Vamos a continuarle Vamos a nuestra siguiente escala Que es Las varas A ver si no Le pegamos A este carnal Pasamos Ahí pasamos Bueno aquí yo me voy a pasar Con cuidado amigos No es de que me esté volando El semáforo Yo me estoy yendo aquí Por toda la orillita Ahí estamos Muchas gracias Muchas gracias Listo amigos Vamos a continuarle Ahí el buen amigo caracol Nos dejó pasar Este aquí Ixtlán el río Compostela Ok Se van por allá Nos vamos a seguirle Quien sabe Los troqueros Por donde se habrán ido Creo que ya los alcanzamos Miren allá Van adelantito Ya estamos aquí En las varas Chavos Así de rápido Nada más aquí Hay que tener más cuidado Está más reducido Más por los Los arbustos Aquí sí tenemos una calle A comparación de De la piñeta Pero bueno aquí De una vez hacemos aquí El escala Pásenle señores pasajeros Pásenle De una vez aquí amigos Aquí en el copel Ahí está Ya está subiendo Los pasajeros Y pues Vámonos Vamos a pasar aquí A la terminal Y aquí el semáforo Lo pusieron a media Carretera Ahí estamos Aquí vamos a Hacer la parada Nada más para que suban Ya bajamos los demás allá Pásale 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 Fuga Vámonos Dejar algo como Le hacen los caracolitos Si nomás se meten Más que yo no lo choco Chavos Porque pues yo no quiero No quiero chocar Pero así nos hacen Uy uy Ahora 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese caracol Rebasando en curva? Ok Pues ahora sí Ya pasamos A nuestras Escalas Ya de aquí Ya nos vamos directos Hacia Tepic Para concluir Nuestro viaje Ahí estamos Voy a dar con estas curvas Y aquí se ve por qué se están parando Porque van más carros Aquí adelante Amigos Si va Ah no Si va un autobús No Ay no alcanzo a ver No si va fila Si va fila Aquí adelantito Miren Yo pensé Yo pensé que era el troque El que venía Despacio Pero no Más adelante Van más carros Si va carros Si va carros Amigos Todavía está la temporada Vacacional Por acá Va un troque Va un troque Que va subiendo Despacito Ahí está Yo también voy subiendo Despacio Amigos Pues De qué sirve ir ahí Estar pegados Como yo digo ¿Verdad? Ahí estamos Pues Chéquense nomás Qué bonitas vistas Tenemos por acá Que por cierto Pues ya no está Atardeciendo Ya no tarda en oscurecerse Ahí estamos Ya avanzaron Un poquito más rápido Compose la isla en el río Tepic Jalisco Espérese ahí Mi caracol Espérese ahí Disminuya su velocidad Ahí estamos Vamos a esperar Que pasen Sí Sí hay bastantes carros Sí hay bastantes carros Híjole Se va a complicar El pasar aquí Si viene cargadito Ahí estamos Ahí estamos Creo que ya Vale No alcanzo a ver muy bien Ahí está Creo que ya Sí Vámonos Sí está medio Canija Esa intersección Vamos a seguir tomando más curvas peligrosas Pero pues ya No tardamos en llegar A Tepic Se desapareció el troque Bueno Vámonos Menos tráfico Gracias chavos Yo voy a En primer lugar Pequeño error ahí Del juego Bueno Más bien De la edición Del mapa Quién sabe Por qué Se Corta el tráfico Pero chequense Ya me dejó Avanzar aquí O sea Me marca ya bien La ruta El GPS Me estaba Marcando que me Fuera a dar Me fuera por otro lado Y es más curvas Y está más lejos Bueno pues bueno Yo creo que es A DC por ese bug Que hay ahí Ahí está chavos Aquí ya bajamos La velo Empezamos aquí En Jalisco Este poblado Se llama Ahí estamos Ubicamos el tope Y adelante va un ADO Amigos El ADO perdido Se imagina ¿No? ADO se equivoca En lugar de ir a Cancún Se viene a Puerto Vallarta Ahí estamos Ahí está chavos Ahí está chavos Ahorita tenemos que dar vuelta Hacia la derecha Y pues ya estaríamos Llegando A la ciudad De Tepic Tepic Nayarit Ah No hay No hay carril De este lado Vamos entonces Luego luego Sin problemas Pues no chavos Ya nos Oscureció Tepic Centro Ixtlán del río Guadalajara Ya estamos En Nayarit Amigos Ya hemos llegado A esta bonita ciudad Uy Estos carros Siento que están Mal parados Aquí Y luego Están arriba De la banqueta Como dirían Por ahí Y tránsito ¿Dónde está? Ahí está Muchos Vamos a esperar A que cambie El semáforo Bueno que ya llegamos Amigos Y pues nada Espero les Haya gustado Esta ruta Si quieren Que les Traiga Viajes Amigos Solamente Dejen Su comentario Ya sé Que a veces Suelo Tardar Pero si Se los Traigo Nada más Que eso Si les Pido No me Pidan Trayectos Ficticios No me Vayan Decir Tráeme Una De Culiacán A Guastabay No pues No chavos Ahí si no Se los Voy a Traer Este Pídame Viajes Realistas Porque ahora Si que Ficticios Ahí si Se los Debo Chavos Ficticios No No Subo Que Se me Está Ocurriendo Amigos Subir Viajes Ficticios Pero Para Solamente Para Los Miembros Del Canal Esa Puede Ser Una Ventaja Chavos No sé Ustedes Como Lo Vean Una Ventaja Para Los Miembros Ver Viajes Ficticios Un Primera Plus Por Tijuana Por Estados Unidos Bueno Tijuana No Está Verdad Pero Estados Unidos Estaría Chido Pero Pues Bueno Es Una Idea Que Tengo Verdad Así Que Pues Nada Amigos Aquí Vamos A dejar El Video Del Día De Hoy Espero Les haya Gustado Les Mano Un Gran Salud Cuídense Mucho Suscríbanse Si no Están Suscritos Dejen Su Like Si les Gustó Este Video Y Pues Nada Yo Aquí Me Despido Soy Juanillo Y Nos Vemos En Un Próximo Video Adiós Chau Chau Chau